Es un hecho que Macri y el FMI no podrían llevar adelante solos este saqueo. Alrededor del presupuesto 2019 hay una verdadera conspiración contra el pueblo que incluye a gobernadores de Cambiemos, del peronismo y por supuesto a los Pichetto y a los Mazda. Las burocracias sindicales están en una tregua escandalosa. Tenemos que reunir las fuerzas para enfrentarlos y derrotarlos. Por eso tenemos que salir de este acto a pelear en cada lugar de trabajo, en los sindicatos, en los centros de estudiantes para imponer un verdadero paro nacional con millones en las calles.